Parceros, parceras, buenísimos días, felices rutas a todos, saludándolos nuevamente hoy desde la casa, desde Bogotá, hoy en un evento apoyando a unos parceritos de Argentina que está por acá por la ciudad, y acá bueno esta es una de las salidas de Bogotá, salida occidente con este puente de Guaduá, bueno este es el punto de encuentro, pero no veo a nadie, pues nadie conocido, bueno ya llegó la gente, vamos a ver como es que es Charpito, Parque de la Florida, acá en Bogotá, yo vivo aquí en Bogotá y no lo como nos podemos ver que está listo, creo que es este, oiga que bonito pues, y este es el parque, está muy bacano, la entrada vale 4.500, si vuelve a entre muestra estoy listo o que voy, ah listo, vale parcero gracias, 4.500 ya, se pagaron, aquí además con los muchachos del club de Girardot, pues parceros les cuento que esto aquí hermano se ve muy bonito nos encontramos en el parque de la Florida, en la ciudad de Bogotá, donde compartiremos con los viajeros argentinos Max y Juaco, quienes son padre e hijo, están dando la vuelta al mundo en moto, escucharemos su historia y compartiremos un rato con ellos, también aportaremos nuestro granito de arena, en su gran aventura pues parceros les cuento que este paisaje está muy bacano, y este poquitico como de, de barrito como de esto le da como, como más picantico, menos mal no lave la moto para venir por acá buenos días bueno parcerito listo ahora si, acá en el parque de la Florida, vamos a apoyar a unos viajeros argentinos están dando la vuelta al mundo, vienen padre e hijo y bueno esos son los, los que los, los asistentes pues a, a este, es como un asado, como un almuerzo lo que van a ofrecer siempre, siempre hay hartas personas y vamos a poder saludar a los muchachos bien equipaditos, la moto es de Brasil aquí están las redes sociales pues para que también se animen y lo sigan bueno ahora si voy a con todos los parceros por acá, estamos buscando el sitio pues donde, donde parchar ¿cuánto llevamos ya? una hora una hora de carbotero que iba a prender no pero hay moral, hay moral de que si prenda ya por lo menos, por lo menos ya estamos tragando humo no si, hay para cuando vuelo bueno ahora me tocó hacer de camarógrafo, ¿qué pasó acá? bueno estamos haciendo un invento, este es el más argentino el asado como no quiere estar tocó ayudarle con un poquitito puede fallar dijo tu santo puede fallar por él venga y no me apages a carlo por él no la manguera está, la manguera está cortada cabe aclararte, somos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis que yo estoy filmando que no podemos sacar de él fue puta uy carajo ahora que le cagamos y ahora sí se fue la tapa se fue la tapa tenía que haber clip day para el video ¿usted sabe de esto? no, no tengo ni idea yo tengo un apache no, porque no podemos, saltamos acá a ver para corte y vamos de nuevo por a ver qué pasa con todo esto pensaron que era todo clip day del video no, acá estamos en la basura buscando ya los elementos que siempre la gente cuando tira algo a otro le sirve yo he dicho que la basura de uno es el tesoro de otro bueno a ver Colombia que invento nos tiene son inventos culos hermano como ya la primera tapa se fue entonces no quiero correr riesgo vamos a sacarla así necesitamos gasolina como ordenaron bueno y cuando no podemos prenderlo así rudimentariamente tocaron la ayuda de la tecnología jajaja la pate más échale el carboncito vea estamos parados pues por viento y vea ahí está el drone ya alzando vuelo y me pucha ahí prende porque prende bueno parcerito les cuento que aquí vamos con el protagonista de este video acá estamos acá estamos él viene de Argentina viene viajando con el hijo en África Twin 1100 parcero cuéntenos hermano bueno esta es una historia media larga vamos a tratar de resumirlo un poco llevamos 11 meses de viaje 8 países hace unos 20 días que estamos ya acá en Colombia rodeados rodeados de gente super bacana como dicen acá super buena sinceramente lo más lindo del viaje durante estos 11 meses ha sido eh parar en la casa de de gente de 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 familia no es cierto o sea nuestra experiencia como padre este o sea es padre es un viaje de padre e hijo Joaquín tiene 17 a punto de cumplir 18 segundo cumpleaños en viaje la segunda navidad segundo año nuevo este así que bueno la verdad que estamos muy contentos de 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 poder llevar adelante este viaje que sin gente como ustedes que nos colaboran este este no es un viaje que va con con recursos este de ahorros ni nada los ahorros ya se acabaron hace rato el viaje se sigue y y muy contentos sinceramente es una forma de vida nosotros lo hemos lo hemos tomado así y y esa es un poco la filosofía del viaje que tiene tres patas fundamentales se trata de amor fundamentalmente porque somos padre e hijo y es lo que lo que nos motiva muchísimo también es difícil ser padre 24 7 e hijo 24 7 se complica un poco a veces pero no no es un gran problema pero las tres patas que les decía anteriormente se trata amor libertad y felicidad eso es todo lo que nos da una moto un montón de gente y lugares maravillosos como hoy estamos en Colombia parchevito muchas gracias hermano por las palabras tan sabias tan tan emotivas y motivadas otra cosa otra cosa la gente a veces tiene miedo miedo de decir salgo de la rutina salgo de la oficina yo le puedo decir yo soy profesional soy asesor financiero cerré la puerta de mi oficina cerré mi oficina cerré mi casa y hoy me doy cuenta de todo lo que tenía que hoy no necesito así que la enseñanza es una sola dejar el miedo a hacer las cosas ese sueño y esas ganas que siempre he tenido que hemos tenido de hacer algo la verdad hay que hacerlo estamos para quedarnos con el recuerdo de las cosas y no con las ganas de haberlas hecho parcero muchas gracias hermano no las gracias las gracias son son para ustedes que bueno realmente sin ya te digo sin gente como ustedes este viaje no no se puede hacer literalmente y aparte que es muy importante cada uno está sumando un kilómetro un metro o lo que fuera de esta aventura llamada la vida de moto así que nos tenés que etiquetar ahí abajo y bueno síganlo acá al muchacho y también síganme a nosotros que se van a encontrar con un contenido interesante y bastante loco por cierto claro que sí parcerito para eso estamos y recuerden muchachos en facebook y en youtube la vida en moto también son creadores de contenido muy bacano les deseo también hermano muchos éxitos porque en ese canal de youtube que pues para si llegue el momento de que sea como la principal fuente de ingreso ojalá para sostener este viaje ojalá hoy lo son ustedes pero pero bueno todo llega de a poco trabajando a veces no podemos es bastante complicado ir subiendo videos mientras uno viaja porque bueno vos lo sabes mejor que nadie toca edición a veces no hay internet nosotros nuestro viaje bastante off road o sea este entonces bueno a veces se complica un poco este domingo si hay video el próximo también pero a veces nos atrasamos un poco pero bueno es una cuestión de edición o sea ahí se complica lo que pasa es o sea para ver ustedes el video no se imaginan el sacrificio que hay que hacer en cuanto a edición el internet que el internet esté bien que suba el video rápido bueno es una cantidad de cosas que por ahí se editaste y te equivocaste en una parte y vuelve a tocar todo a empezar desde cero entonces no parcerito les deseo las mejores ellos están dando la vuelta al mundo en moto es algo pues que algún día estaré también digamos como haciendo eso y otra cosa hablando de vuelta al mundo pónganse los objetivos cerca ¿por qué? porque si dicen ay bueno nos vamos a Alaska de Ushuaia a Alaska si el viaje nuestro de alguna manera es eso y hoy estamos casi un poquito a la mitad del recorrido después de 11 meses pero nuestro próximo viaje es a 300 kilómetros o sea siempre pónganse la meta cerca o sea no se pongan a decir bueno me voy a Alaska porque se van a frustrar pasan mil cosas en estos viajes este a veces un pinchazo en el medio de la nada es una complicación pero a tomárselo con humor porque la vida es una sola cada tiempo de vida que nosotros invertimos porque esto es la mejor inversión que cualquiera puede hacer nos da la satisfacción y la felicidad de poder sentirnos absolutamente vivos eso es que más sabias palabras que eso muchachos y bueno acá seguimos seguimos disfrutando y parceritos pues lo bacano esto es que hacía mucho tiempo quería conocerme con un parcero también creador de contenido para youtube y bueno coincidencialmente pues me lo encontré acá él es Andres motoviajero si muy bacano compartir con Monchis y toda la familia aquí toda la familia motera parceros desde a donde vienen de Faka Tativa imagines desde Faka vinimos acá al Asadito aquí en la florida en parque la florida en parque la florida sí muy bacano entonces la invitación es también pues suscribirse al canal del parcero también está con nosotros soy como Andres Motoviajero que se suscriban en youtube y me sigan en facebook con Andres Motoviajero también en toda la red la maneja igual Andres Motoviajero cierto es y seguimos acá seguimos acá esperando el asado aquí ya se ve toda la gente está muy bacano que se suscriban a este canal Andres Motoviajero esa es la calca del parcerito también me sigan en facebook con este mismo logo Andres Motoviajero y bueno parcero éxitos en su canal para adelante y bueno para eso estamos hermano sí para eso estamos gracias y después de haberle escuchado esta maravillosa historia de vida y de este asado al estilo argentino sólo queda decir buenas rutas muchachos y éxitos en su vuelta al mundo en moto